Por seguir en lo más alto del certamen de fútbol femenino que organiza también la Asociación del Fútbol Argentino, la AFA. Arranca el partido en la cancha auxiliar. Observen ustedes con la violencia que se jugó. Alejandra Gómez Ares derriba a Andrea López. No, muy permisiva. Antonella Tassero, zaguera de Boca, le entra fuerte. Ahora Oviedo, otra más. Codazo de Mariana Larroquete. Fíjense cómo queda Alejandra Ares. Dejó seguir el árbitro. No pasó absolutamente nada. No, tranquilo. Escapa Oviedo. Por derecha y Antonella fuerte. Otra vez. Nada. Siga, siga. La protege Manicler. Atención. La infracción desde atrás. Chica, por favor. Y sobre el córner Molina la golpea. Andrea López, la cinco de Boca, la cruza. Otra vez a Karen Molina. Allí había algo, una pica determinada, que seguía en cancha extrañamente. Otro. Codazo. Casi penal. De Ludmina Manicler. Antonella Zonetti. Claro, codazo, dice. Y tiene razón. Yo qué duro entre Herrera de Boca y Andrea Santana de River. Hablando de... Amarilla. Mirá, las trajo las tarjetas. Vos me decías, ¿habrá traído las tarjetas? Pero hablando de Herrera, que no mire este partido. No. Me dejó pegar. Mirá esa patada. Tremenda. De Mariana Bravo. A los Funes Mori. A Mariana La Roquette. De 10 a 10. Son encargadas de generar juego las elegantes del equipo. Bueno, full y roja. Ahora sí. Para Betiana Sol.